¿Qué es la sesión de la mañana? ¿Se oye bien o no? Es que oí un ruido ahí. Bueno, pues vamos a empezar ya sin pérdida de tiempo y solamente decirles que al final suele ser costumbre, desde que hicimos Letras en Sevilla primera edición, que tan buena acogida tuvo que estamos en la segunda edición antes de que acabe el año y eso ha sido gracias a ustedes, siempre hacemos la posibilidad de que el público pregunte todo aquello que quiera, sin límites, sin prejuicios. Sin sentido del ridículo, pero haremos esta primera parte, la conferencia de Juan Eslava y el turno de preguntas, coloquio abierto, será después en el patio, cuando ya juntemos a Díaz Llane, el director de cine, a Marco Chicala, periodista de la República, que está aquí. Y como sé que ustedes ya de aquí van a pasar allí, pues ya les anuncio que aunque no estén los carteles, como hacen cuando hacen los músicos, hacen un bis, ¿no? Y como dicen les luthiers, fuera de programa, estará Morante de la Puebla. Era fundamental tener un torero, ¿no? Y un torero leído. Bueno, pues eso será luego después. Así es que el coloquio, al que se incorporará después Juan Eslava Galán, lo haremos allí, en abierto, para que todo el mundo pregunte lo que quiera. Por la vinculación que Letras en Sevilla tiene con la universidad, un empeño expreso de Arturo Pérez Reverte, que está aquí con nosotros, y Juan Eslava, Juan Eslava Galán, Arturo, y un servidor de ustedes en una reunión fue donde nació esta idea de tratar temas literarios con los mejores que podamos acercar para hablar de ese asunto. Bueno, también les diré que está con nosotros Pilar Chávez, la hija de Manuel Chávez Nogales, que está desde esta mañana con sus 97 años. Estoy hablando demasiado de la edad, pero es que llegado a ese punto se puede decir, ¿no? Bueno, Pilar, está Pilar Chávez, está con nosotros, que eso es cómo estar vinculados a Manuel Chávez Nogales, y también su hijo Anthony, y su sobrina, también nieta de Chávez Nogales, Isla. Bien, dicho esto, pues un empeño especial de Arturo era que esta jornada estuviera en vinculación con la universidad, en concreto con la Facultad de Periodismo. Esta mañana estuvo la profesora especialista en Historia del Periodismo, Carmen Espejo, que está aquí, y esta tarde será la decana de la Facultad de Periodismo, María del Mar Ramírez Alvarada, la que tome la palabra para presentar a Juan Eslava. Así es que, decana, cuando usted quiera, bienvenida. Estimado presidente de la Fundación Cajasol, familiares de Manuel Chávez Nogales, estimado Juan Eslava Galán, estimados organizadores, invitados, asistentes y amigos, quisiera comenzar agradeciendo la invitación a intervenir en esta segunda edición del ciclo Letras en Sevilla, que organiza la Fundación Cajasol bajo la organización de Arturo Pérez Reverte y de Jesús Vigorra. Para la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla ha sido todo un honor colaborar en ellas, lo es para mí estar aquí el día de hoy, y siempre agradezco especialmente la creación de estos espacios que permiten tender puentes entre la universidad y el mundo académico y otros entornos, ayudando a definir nuevos modelos de colaboración. En esta ocasión, la elección de una de las figuras grandes de la historia del periodismo y de las letras, como lo es Manuel Chávez Nogales, no ha podido ser más oportuna por muchos motivos, pero en especial porque su brillante pensamiento sigue palpitante, logrando removernos las entrañas pasadas las décadas, y, al menos en mi caso, releyéndolo para preparar estas palabras a la luz de los últimos acontecimientos que se están viviendo en España. Presentar al escritor Juan Eslava Galán en una conferencia sobre Manuel Chávez Nogales es, sin duda, un lujo por partida doble. Quería comenzar mencionando la figura de don Adolfo Ramírez Gallego, la Inés Manuel, un andaluz y requete andaluz que suspiraba, por lo que es íntimamente andaluz, como se describiría Federico García Lorca en una carta a su amigo Melchor Fernández Almagro, militante orgulloso de su patria, que hace ya algunas décadas viajó desde Granada, donde vivía entonces, hasta Barcelona, para embarcarse hacia América, en una de las oleadas de inmigrantes que en aquel entonces buscaban mejor fortuna. Nacido en Benarrabá, en el corazón de la sierra malagueña de Ronda, Adolfo era el hijo mayor del médico de todos los pueblos de la zona y de una mujer llamada María del Mar Gallego Almanza, oriunda de Fiñana, la abuela a la cual debo este nombre de la patrona de Almería y parece ser mucho de mi fisionomía. Mi abuelo murió joven y entonces sus cuatro hijos se marcharon de Andalucía, dos a Francia, uno a Alemania y mi padre a hacer las Américas, como se decía entonces. Con esa simpatía y desparpajo andaluz que llevó a gala durante toda su vida, más allá de las décadas que vivió en Venezuela, don Adolfo comentaba con humor que había decidido ir a Brasil porque allí vivía un primo suyo de Úbeda, pero que finalmente optó por quedarse en Venezuela debido a una razón que él consideró determinante, y es que se quedó maravillado con el café negrito y guayoyo que probó al llegar al puerto de la Guaira. Años más tarde conocería a mi madre, venezolana de abuelo italiano, y nacerían tres hijas criollas andaluzas con dos nacionalidades. En consecuencia, yo crecí en el hogar de un inmigrante que supo transmitir a sus hijos todo el amor que él sentía por su tierra. En el hogar en el que crecí era un ejemplo perfecto de sincretismo cultural. Por ejemplo, en Navidad, cuando se cenaban ayacas, pero los entrantes eran aceitunas, y de postre se tomaban los polvorones y mantecados que mi padre iba especialmente a comprar a la tienda de exquisiteces de un amigo sevillano que los importaba desde Estepa al centro de Caracas. Y se veían como eventos sagrados los partidos de fútbol de España en cada mundial, se escuchaba música clásica y salsa y rock and roll, y también flamenco, rumbas catalanas y cantejondo. Hago esta introducción con vuestro permiso, porque la primera referencia en mi vida que tuve de Manuel Chávez Nogales, Allende los Mares, fue precisamente de la mano de mi padre cuando yo era una niña, por lo que para mí es imposible pensar en Chávez Nogales sin recordar a Adolfo Ramírez y a dos de sus obras de culto. La primera era A fuego y sangre, héroes, bestias y mártires de España, de la editorial chilena Ercilla, una rara edición, que tanto conectaba con sus recuerdos de aquella guerra civil que había vivido en su infancia, con esas historias de lo profundo del alma y con ese maravilloso prólogo, que por cierto leerá mañana Juan Echanove para cerrar este ciclo, y que sintetizaba en primera persona quién era su autor. Un pequeño burgués liberal, antifascista y antirevolucionario por temperamento, con méritos suficientes para haber sido fusilado por unos y por otros, que se ganaba el pan confeccionando periódicos. Es de los mejores escritores españoles, aunque no sea famoso, me decía mi padre, adelantándose con clarividencia a los reconocimientos posteriores. La segunda de las obras de Chávez Nogales llegó a ser prácticamente el libro de cabecera de don Adolfo Ramírez Gallego, junto a su Biblia, y no me refiero a las sagradas escrituras, sino a los toros de Cosío. Contaba aquella obra la historia de un niño sevillano que se había encarado a la humanidad naciendo nada más y nada menos que la calle ancha de la feria, para luego trasladarse a la calle Castilla y al Altozano, en Triana, muy cerca de mi casa en Alfarería, o en todo caso, yo de las casas que fueron su hogar y en cuyo entorno dio sus primeros capotazos. Era la biografía titulada Juan Belmonte, matador de toros, su vida y sus hazañas, publicada en 1935 y de lo más editado de Chávez Nogales. Para un taurino recalcitrante y de pura cepa como lo era mi padre, esta edición de Alianza de finales de los años 60, con una colorida portada de franjas arcoiris, llegó a ser una especie de objeto de culto por ser de Chávez Nogales y por estar asociada a uno de sus toreros favoritos. Para quienes tenemos la fortuna de vivir en Sevilla, taurinos o no, esta biografía de Belmonte es maravillosa por la manera tan espléndida en la que retrata el espíritu de la ciudad de la época. He de reconocer que a Juan Eslava Galán le conocí a través de Juan de Olid en aquella expedición fantástica en la que Olid era el encargado de dirigir el viaje a los confines de África en busca del unicornio. Me fascinó su manera de narrar, la forma elegante de manejar el humor desde las primeras páginas, la excelente contextualización histórica y la descripción de la vida y de las costumbres en el país de los negros. A partir de entonces le seguí la pista, rastreando lo que había antes y lo que ha habido después y entendiendo a ciencia cierta cómo a este jienense de Arjona, que ya cuenta con su propia ruta turística literaria en el lugar en el que le vio nacer, también conocido con el seudónimo de Nicolás Wilcox, además de este premio Planeta de 1987 que le había hecho venturosamente llegar a mis manos, no dejaban de ello verle reconocimientos como el del Ateneo de Sevilla, el Fernando Lara o el premio de la crítica andaluza. En el año 2012, Juan Eslava Galán fue el encargado del pregón en la Feria del Libro de Sevilla, que se dedicaba precisamente ese año a Chávez Nogales, con quien comparte el conocimiento profundo de esta Sevilla que también describe en obras como el comedido Hidalgo o Señorita, entre otras. ¿Qué ciudad puede enorgullecerse de tener a Blanco White, Becker, los dos hermanos Machado, Vicente Alexander, Luis Cernuda y el ahora felizmente recuperado Manuel Chávez Nogales como hijos ilustres de la ciudad? Diría entonces Eslava Galán en el Salón Colón del Ayuntamiento. La Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla, a quien represento en esta ocasión, se sitúa hoy por hoy en los terrenos que eran del pabellón de Estados Unidos en la Expo del 92. En el año 2003, nuestra facultad se trasladó de la antigua sede de Gonzalo de Bilbao, a la que actualmente ocupa y que cuenta, entre otros espacios, con un salón de acto con capacidad para casi 400 personas. El 11 de septiembre del 2006, la Junta de Facultad del Centro aprobó por unanimidad concederle el nombre del periodista Manuel Chávez Nogales a esta, que es nuestra sala más importante. No era un simple acto simbólico. El periodismo es una profesión digna y que dignifica que debe iluminar y ayudar a los demás a entender la realidad y a ver el mundo. Esto lo comprendió como nadie Manuel Chávez Nogales, para quien el periodismo fue su modo de vida y principal vocación. Chávez Nogales murió joven, demasiado, tras vivir y escribir en primera línea sobre acontecimientos trascendentales para la Europa de entonces, incluyendo tres conflictos armados y sin escabullir los temas que preocupaban por incómodos y comprometidos que resultasen. En consecuencia, de España, no tuvo más remedio que marcharse. Que un espacio de una universidad pública como la de Sevilla, cinco veces centenaria, en la que se forman futuros profesionales de la comunicación lleve su nombre, contiene implícito mucho más que un reconocimiento protocolario. Es hacerle profeta en su propia tierra, es rescatar su herencia para el futuro en el ámbito académico y del pensamiento. Es reconocer su lucidez y el valor de su producción periodística y literaria como admirada e importante. Es hacerle patrimonio revalorizando su claridad de entendimiento, su brillante pluma y su dilatado trabajo que debía haberle valido para ser encumbrado mucho tiempo atrás. Nuestro conferenciante de hoy, Juan Eslava Galán, afirmaba en aquella ocasión del hermoso pregón que he citado, que los autores no son nada sin la lectura y que la comunión y el milagro de la literatura solo se producen cuando un lector abre el libro y lee. La lectura decía entonces, Juan Eslava, con sabiduría, nos ensancha en la vida, ya que alargarla no podemos. Nos hace vivir existencias vicarias y entender otras realidades, nos amplía los horizontes, nos cuenta cosas de nosotros que ignorábamos, nos permite viajar en el tiempo y en el espacio, nos instruye sobre el amor y sus suertes, nos consuela del desamor y sus muertes y nos da alas para soñar. Procedamos entonces en esta segunda edición del ciclo Letras en Sevilla dedicada a Manuel Chávez Nogales y de la mano de otro estupendo escritor, como lo es Juan Eslava Galán, a comulgar en este milagro de la transustanciación literaria, en la seguridad de que todos saldremos de esta sala con nuestras vidas, si no más larga, porque no podemos, al menos sí, un poco más anchas y nutridas. Quedan todos invitados a la Isla de la Cartuja, Avenida Américo Vespucio, sin número, a conocer el Salón de Actos Manuel Chávez Nogales de la Facultad de Comunicación, que desde ya ofrecemos para actividades de tanta altura como la que nos congrega el día de hoy. Muchas gracias. Aplausos. 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 ¿Se siente? Sí. Bueno, esta mañana se ha planteado qué pensaría Chávez Nogales de lo que estamos todos hablando. Estamos asustados cada vez que ponemos la tele. ¿Qué pensaría de lo de Cataluña? Bueno, hay un libro recientemente publicado, ya saben, donde se ve lo que él pensaría de Cataluña, porque los catalanes ya entonces, en los años 30, montaron un numerito, no todos los catalanes, montaron un numerito parecido al que estamos ahora viviendo. Entonces, él que fue, siempre iba a donde estaba el conflicto para enterarse, hablar con la gente y enterarse bien de lo que estaba ocurriendo. Entonces, él, antes, en Petit Comité, se lo he contado a unos cuantos amigos, él empieza su crónica contando un cuento catalán de dos campesinos y una vaca. Van dos campesinos por el campo, dos catalanes, y llevan del ronzal, uno de ellos tiene una vaca y la lleva del ronzal. Y van hablando tranquilamente y llegan a una charca. Y en la charca, en la superficie, hay un sapo viejo nauseabundo, es decir, un granuliento, una auténtica porquería, y hace un gesto de asco el que no llevaba la vaca. Y entonces le dice el otro, si te comes el sapo, te doy la vaca. Entonces, este hombre ve una ganancia, es catalán, que es muy legítimo, ve ganancias, y dice, coge el sapo y empieza a mordisquearlo. Cuando ya va por medio sapo, se le van cayendo unas lágrimas como cebollas, y ve que realmente tiene el estómago revuelto, no puede acabar con el sapo. Entonces, le dice al otro, si te comes el medio sapo, te devuelvo la vaca. El otro, que ya estaba asustado porque perdía la vaca, coge el medio sapo y se lo come. Así es que después de eso, prosigue en su camino mucho rato, sin dirigirse la palabra a cada cual ensimismado en sus pensamientos. Y al final, uno de ellos se para y le dice al otro, y digo yo, ¿por qué no se hemos comido el sapo? Pues, cuando pase un par de años, supongo que los catalanes pensarán, ¿y por qué no se hemos comido el sapo? Pero claro, ya se lo han comido, ¿no? Lo cuento para que vean cómo un periodista de raza, un reportero de raza, como era Chávez Nogales, puede llegar a un sitio, tomar el pulso y con una pequeña parábola explicar que ni ellos mismos sabían a dónde iban. Es un poco lo que nos ha ocurrido ahora, ¿no? Es interesante Chávez Nogales, que no figura, obviamente, como también sabemos, en el cementerio de hombres ilustres de Sevilla, pero que debería figurar cerca de Becker y cerca de los grandes hombres de Sevilla. Y es interesante que lo estemos recuperando y que contemplemos en su obra, cuando la hemos reporteros de la época o periodistas de la época, todas esas obras han envejecido, por el estilo, por el modo de contar las cosas y por lo que cuentan. Todo ha envejecido. La obra de Chávez Nogales, milagrosamente, se conserva fresca. Parece que todo lo que dice está escrito de ayer mismo. Entonces, esa frescura es la que realmente hace que un autor sea clásico. Ya saben ustedes que los clásicos son los autores que no pasa el tiempo por ellos. Así que, en ese sentido, Chávez Nogales, evidentemente, es un actor clásico, un espíritu tan lúcido y, al mismo tiempo, un escritor tan redondo y tan rotundo como él era. Decía Félix de Azúa, y yo lo suscribo, obviamente, que España ha ninguneado, y cito literalmente, a uno de los mejores escritores españoles del siglo XX solo porque tuvo el capricho de no ser totalitario. Vivió en una época totalitaria y él, sin embargo, era un espíritu libre. Es muy importante pensar eso. Este hombre, por sus orígenes familiares, procedía de familia de periodistas, ¿no? Pero, es decir, su padre había sido periodista en El Liberal y su tío era el director del Liberal. José Nogales era director. O sea, que digamos que él mamó el periodismo desde el principio. Pero también, todavía muy joven, supo que si quería hacer otro tipo de periodismo, triunfar, digamos, en esa profesión, había entonces, más que ahora quizá, había que irse a Madrid. Entre otras cosas, porque estamos hablando, en la época de entreguerras, hay una profusión de escritores y de periodistas en España que bien podíamos determinar que es una especie de Edad de la Plata. Y todo eso se cocía en Madrid. Así es que él fue allí y participaba en Tartulia, donde asistía Bajin Klan, que era uno de sus escritores favoritos, Machado, los dos Machado, Lorca, es el momento y es la meca de muchos escritores. Irse de Sevilla, claro, es un cierto desarraigo. Como ustedes saben, la mayoría de ustedes son sevillanos, a un sevillano le cuesta trabajo irse de Sevilla, esa es la verdad, ¿no? Yo, hablando de esto, recuerdo el caso de un catedrático de la facultad que le dieron la catedra muy tarde, porque cuando ya le tocaba, ya saben ustedes que antiguamente en la facultad había un escalafón y a uno le tocaba, pero claro, la catedra tenías que buscarla en Madrid. Tenías que irte allí, pasar una especie de examen y ya te daban la catedra. Pero este hombre lo iba dejando de un año para otro porque decía, joder, irme ahora de Sevilla, allí en Madrid, un mes en Madrid, tan lejos de Sevilla. O sea, y lo iba dejando y al final ya, porque los compañeros le dijeron, mira, hombre, es que ya nos hemos echado todos delante de ti, ya te toca, vete, ¿no? Es decir, que al sevillano le cuesta trabajo irse de aquí, ¿no? Ya saben ustedes lo que decía Bombita, ¿no? El torero, ¿no? Ricardo Torres Reina, Bombita, cuando estaba en La Coruña y alguien insinuó que Sevilla estaba muy lejos, ¿no? Dijo, no, perdona, La Coruña está lejos, Sevilla está donde tiene que estar. Así que eso, pues, quiero decir que Chávez Nogales no era de ese tipo de sevillano que se enraza en la tierra y no hay quien lo arranque de ella, ¿no? Él más bien es de una casta de sevillanos. Hay una casta, es decir, en este tronco portentoso que es Sevilla, hay una casta de sevillanos de cabeza fría y corazón caliente. Anthony, discutiendo sobre esto ayer, me decía, no, él más bien era serio. Yo más que serio le veo la cabeza fría, porque desde luego había que tenerla muy fría para tener la penetración que tuvo en el momento histórico que estaba viviendo, ¿no? Pero al mismo tiempo corazón caliente. Y a esa casta de sevillanos que son un tanto atípicos y que se suelen ir de Sevilla, pero no dejan de ser sevillanos porque se vayan, pues pertenecería, yo en primer lugar pondría a Blanco White, porque Blanco White, sobre ser una persona ilustrada, que es un adjetivo que le viene muy bien también a Chávez Nogales, sobre ser una persona ilustrada, acabó sus días en Inglaterra, incluso siendo más inglés que los ingleses, ¿no? Así es que Blanco White sería un buen ejemplo de sevillano que sabe echar raíces y ver el mundo desde fuera de Sevilla. A lo mejor también se hubiera hecho más inglés que los ingleses si la vida le hubiera dado tiempo, desgraciadamente, muy joven, Chávez Nogales. Chávez Nogales estaba, como mucha gente de su tiempo, fascinado por la modernidad, la modernidad que se asomaba, el avión. Para él el avión era una promesa de futuro, como realmente después ha sido, ¿no? Pero cuando vemos su obra, nos asomamos a su obra y vemos, por ejemplo, que para entender lo que ha pasado en Rusia, él toma un avión y hace un periplo por Rusia bastante completo, no nos damos cuenta de que los aviones donde él volaba, en primer lugar, tenían muchísimas posibilidades de tener que hacer algún aterrizaje de emergencia, como alguna vez le ocurrió a Chávez, es decir, que te jugaban la vida. Y luego, en el avión no podías hablar. El ruido de los motores era tan tremendo que había que llevar los oídos tapados y si acaso hablaban era por un laringófono que se conectaba con los auriculares del otro. O sea, era espacio, muchas horas de pensamiento y de contemplación. Chávez Nogales hace toda una teoría de la historia asomándose en el cielo nocturno de Alemania y de Rusia, hace toda una teoría de la historia y de los pueblos y del aprovechamiento de los pueblos, asomándose simplemente porque entonces, claro, los aviones volaban mucho más bajo, ahora no vemos más que nubes. Entonces, se veía la tierra, ¿no? Por ejemplo, la página en que él describe Berlín de noche, el Berlín nocturno que él sobrevuela, él se queda fascinado porque, claro, es como ver un cielo estrellado, pero aumentado, ¿no? Y entonces, eso es una de las páginas más bellas que se han escrito en la literatura del siglo XX, como lo son muchas otras, ¿no? Bueno, precisamente el premio Mariano de Cavia, que se lo dieron muy joven, se lo dieron precisamente por un reportaje que hizo sobre Ruth Helder, que era la primera, en el año 28, la primera mujer que intentó, no lo consiguió, pero lo intentó cruzar el Atlántico en avión. Bueno, ¿por qué Chávez Nogales se embarca en hacer ese viaje que acabo de describir por Rusia, no? Entonces, y aquí tenemos ya el hombre de la época, donde yo quisiera centrar las palabras que tengo que decirles, entonces, había en todo Occidente, habían salido de la Primera Guerra Mundial, como ustedes saben, y una de las consecuencias más perennes de la Primera Guerra Mundial había sido que el imperio ruso había caído y se había sustituido por un imperio comunista, el bolchevismo, ¿no? Y muy bien organizada la propaganda del imperio bolchevista, de Lenin, y después de Stalin, daban a entender al mundo, a donde querían exportar la revolución, daban a entender al mundo que aquello era el paraíso comunista, el paraíso del obrero. De tal manera que los movimientos sociales y los movimientos obreros de toda Europa, España obviamente incluida, estaban muy esperanzados de, bueno, a ver qué es lo que puede venir de Rusia. Por lo tanto, obligación de un buen reportero, de un periodista, era ir a ver sobre el terreno, a ver lo que había de verdad en eso. Esa era una preocupación que tenía la sociedad española en un momento muy cambiante, en que parece que los republicanos están contestando a la monarquía, etcétera, ¿no? Así es que él hace ese viaje y lo que saca de ese viaje a la vuelta es sencillamente que no hay tal paraíso, que todo eso es mentira. Con un sentido crítico tremendo dice que no, que nos están engañando. Aquella gente son los mismos de esclavos que solían ser con el zar, son ahora, y hay los mismos deportados en Siberia y hay la misma situación, ¿no? Curiosamente, por la misma época, el Partido Socialista Español, bueno, el PSOE, que era un partido ya muy importante, el partido obrero más importante, sin lugar a dudas, el Partido Comunista prácticamente no existía, era un corpúsculo, ¿no? Pues envía también con la misma idea, porque la nomenclatura rusa lo están invitando a que participen o a que ingresen en la Primera Internacional. Y ellos envían a Rusia, a Fernando de los Ríos, catedrático y un hombre de gran capacidad, lo envían para que observe si realmente le conviene a los socialistas españoles meterse en esa aventura, ¿no? Él volvió diciendo lo mismo, volvió diciendo que no, que aquello no es lo que parece y que, por lo tanto, no. Y, efectivamente, el Partido Socialista quedó al margen de eso, aunque hubo una facción del Partido Socialista que sí se metió en la Internacional y que fue el Partido Comunista, que luego ya crecería mucho durante la guerra. En cualquier caso, Chávez Nogales lo tuvo claro, ¿no?, que no, que aquello no era el paraíso en absoluto, ¿no?, que era pura propaganda, ¿no? Hay también un detalle sobre esto, cuando Fernando de los Ríos se entrevistó con Lenin y le preguntó, bueno, ¿y cuándo tendrán la libertad? ¿Cuándo habrá libertad para el obrero, no? El otro simplemente le contestó, ¿libertad para qué? Así que no... ...en sus cálculos, ¿no? Podríamos decir, bueno, lo que hace Chávez en Rusia es una crónica. Bueno, cuando la leemos nos damos cuenta de que hay algo más que una crónica. Chávez Nogales escribía en los periódicos. Desde el siglo XIX muchas grandes obras de la literatura se han escrito por entrega en los periódicos, ¿no? Él, obviamente, lo que hace es reporterismo, pero ese reporterismo que hace, al mismo tiempo, lo que a él le sale es altísima literatura. Por eso, continuamente estamos valorando a Chávez Nogales como literato, perdón, como periodista. Y yo creo que también hay que pensar que es un gran autor de la literatura. Si en el siglo XIX tuvimos un gran escritor que fue Larra, que también hacía reportajes, como ustedes saben, era un periodista, de los primeros periodistas, digamos que en el siglo XX tenemos a Chávez Nogales, sin lugar a dudas, nadie le hace sombra. Incluso los que tenemos por maestros del periodismo, toda esa obra amarillea con el tiempo. Pueden escribir muy bien, pero amarillea con el tiempo. Y como dije antes, la de Chávez Nogales se conserva tersa y limpia y fresca, ¿no? En cierto modo, a mí me recuerda, leyendo sus viajes reporteriles, me recuerda a un gran autor inglés que seguramente él conocía, que era Lawrence Stern, que también hace un viaje sentimental, porque él en los viajes no solo describe lo que ve, sino que describe lo que siente acerca de lo que ve, lo cual nos hace que todo sea mucho más próximo, ¿no? Y hace reflexiones, por ejemplo, en este viaje a Rusia, que digo, hace reflexiones sobre los recursos de los distintos lugares por donde está pasando y hace una reflexión sobre las sociedades, ¿no? Un humanista que, por una parte, atiende a la noticia, pero también al análisis de la noticia, ¿no? Dice, por ejemplo, un párrafo que he copiado aquí. Todos esos tipos de intelectuales, artistoides, platónicos, amantes de la humanidad, que en Occidente sienten veleidades comunistas, se horrorizarían si vieran de cerca lo que es la vida comunista. No se puede decir más claro. Dice también, la vida, la humanidad cambiará cuando el vuelo sea democrático y puedan viajar tanto los tenderos como las amas de cría. El modo aviador es el sentido habitual del vuelo. ¿Cómo modificará nuestra conciencia? Si nos damos cuenta, ahora siempre tenemos la palabra mundialización en la boca, ¿no? Pensamos que ya somos una gran familia. En cierto modo, eso se ha debido, entre otras cosas, a que ahora gente que antes no salía del terruño, ahora recorre países, ¿no? Y, claro, él ve con gran percepción, ve que eso es lo que le depara el futuro. Al mismo tiempo, el comunismo, que, como digo, había un sentido así tan poético de lo que podía ser un paraíso para los obreros, que habían salido de la esclavitud y de pronto eran dueños de sus destinos, y había universidades para los hijos de los obreros. Todo eso que vendía el comunismo, claro, tiene el contraste. En Occidente se alarma, digamos, la clase conservadora, se alarma y desarrolla, como un antídoto contra el comunismo, desarrolla los fascismos. Que ahora siempre pensamos que hay dos fascismos en Occidente, el italiano y el alemán. Y también acaso pensamos también, en fin, en el español, ¿no? En la ceda, en la falange. Pero tengamos en cuenta, viéndolo más de cerca, en todos los países de Europa, sin excepción, había partido fascista. Había un partido fascista fuerte. Lo que pasa es que luego ya, como vino la guerra mundial, invadieron y tal, pues ya eso se quedó en agua de borrajas. Pero hubo un resurgimiento en los años 20 finales y en los años 30, un resurgimiento fascista en toda Europa. Y él, como testigo de su época, obviamente también va a examinar de qué va el tema, ¿no? La burguesía conservadora, la oligarquía económica y las finanzas, las empresas, los terratenientes, todo eso están, con el dinero, están apoyando a los partidos fascistas. Y no le importa que los líderes sean personajes tan, en cierto modo, estrafalarios, como lo sería el Mussolini de su primera época o el Hitler de su primera época. Lo importante es que arrastren a las masas y que, de algún modo, contrapesen la fuerza que está teniendo el Partido Comunista entre esas masas. Precisamente, hablando de eso, dio una conferencia Chávez Nogales en Sevilla. Chávez Nogales, aunque digo, participa de esa clase de sevillano frío que está lejos de la ciudad, pero él siempre se siente sevillano. Entonces, del mismo modo que él escribió sobre la Semana Santa, el día 23 de junio del 33, fecha importante, hace una conferencia en Sevilla de la que yo, por lo menos, no he localizado el texto. Sería interesantísimo localizar el texto, si es que existe. ¿Cómo se acaba con una república? Del comunismo ruso al fascismo alemán. Ese fue el título de la conferencia. En esa conferencia, como ya estaba muy polarizada la política, hubo algunos alborotadores que silbaron, etc. Y él, encarándose con ellos, dijo, vosotros necesitáis democracia para que os respeten el derecho a gritar como lo habéis hecho. Es decir, que él tenía ese sentido de lo que es la democracia. Él, políticamente, era un liberal. Muchas veces veo que hay la discusión si era de izquierda o si era de derecha. Él no tenía esa etiqueta. Era un hombre, era un demócrata, era un liberal. Era un hombre de hazaña, por decirlo así. Es decir, que él era partidario de la república, pero sobre todo partidario de la razón. Bueno, en el año 31 fue director de Ahora, que era un diario muy afín a la política de hazaña. Y en el año 35 hizo la famosa biografía del torero Belmonte, Juan Belmonte, matador de toros. Su vida y sus hazañas. Que yo sepa, no era un taurófilo ni un aficionado de estos que enloquecen, Chávez Nogales. Pero hace la mejor biografía que se ha hecho en España de ningún personaje, la hace él en ese libro. Del mismo modo que, si Cervantes no hubiese escrito El Quijote, sería un gran escritor, solo por las novelas ejemplares. Del mismo modo, si de Chávez Nogales no tuviésemos otra cosa, a mi juicio sería un escritor fantástico, enorme, solamente por esa biografía. Que, como digo, está a la altura de las mejores biografías que se hayan hecho en ningún idioma, incluida la famosa biografía de autores alemanes. Esta obra, esta obra maestra, sin duda la mejor biografía, tiene un lugar en la literatura. Y yo la he leído varias veces con fruición, tampoco soy aficionado a los toros, pero tiene párrafos como este, que, es decir, son de una humanidad. Son solo un pequeño detalle, pero en el pequeño detalle te describe toda la parafernalia humana que hay detrás de la fiesta de los toros. Dice, el día en que se torea crece más la barba. Es el miedo, sencillamente, el miedo. Durante las horas anteriores a la corrida se pasa tanto miedo que todo el organismo está conmovido por una vibración intensísima, capaz de activar las funciones fisiológicas, hasta el punto de provocar esta anomalía, que no sé si los médicos aceptarán, pero que todos los toreros han podido comprobar de manera determinante. Los días de toros, la barba crece más a prisa. Vean con qué cadencia, es decir, es solo un pequeño detalle que te cuenta, ¿no? Pero la cadencia, la buena literatura con la que lo dice, ¿no? Ese es Manuel Chávez. Como dije antes, él, un hombre comprometido, no solo fue a Rusia a ver cómo era el comunismo, sino que también viajó por Alemania y por Italia para ver cómo eran los fascismos, en los lugares donde más estaban recrudeciéndose. Curiosamente, que yo sepa también, yo no soy un perfecto conocedor de la obra de Chávez, pero creo que del fascismo italiano escribió poco, aunque él estuvo allí, ¿no? Sería interesante rescatar, si anda por alguna parte, sus impresiones sobre la Italia musoliniana. Pero sobre la Alemania nazi nos ha dejado testimonios impagables, ¿no?, de penetración en el asunto. Dice, por ejemplo, el nazi lleva hoy en el costado una pistola. Antes la llevaba también, pero la llevaba escondida. Esa pistola es el gran argumento que el nacionalsocialismo ha empleado desde el primer momento en sus discusiones con los demás partidos políticos. Se puede decir de manera más simple lo que ocurrió en Alemania. Alemania en manos de una panda de matones, y eso fue lo que se dieron con el poder. Y él detectaba el veneno político que estaban insuflando en las generaciones de los alemanes, él lo detectaba. Dice, todos son soldados y este país se está preparando para la guerra. El contexto en el que está ocurriendo esto, ahora mismo sabemos que Hitler era un tremendo criminal y todo eso, pero piensen ustedes que cuando Chávez está escribiendo esto, Hitler en el año 38, la revista Time americana, lo hace hombre del año. Es decir que hasta el año 39 aproximadamente, Hitler era el general que gana batallas sin pegar un tiro. Era el hombre que estaba recuperando para Alemania todos los abusos que había causado el Tratado de Versalles, abusos ciertos por otra parte, después de la Primera Guerra Mundial. Es decir, que era un hombre popular, un político popular, y los nazis concitaban admiración. De vez en cuando alguien guiñaba un poco el ojo porque estaban persiguiendo a los judíos, sobre todo los judíos americanos, el lobby de los judíos americanos, pero en general concitaban admiración. Y cuando hicieron las famosas Olimpiadas del 36 en Berlín, pues eso fue, digamos, la puesta de largo del nazismo y entonces realmente el mundo admiraba a Hitler como un gran estadista. Pero Chávez Nogales nota desde el principio lo que hay detrás de esas costuras y detrás de esas posturas. Es uno de los pocos periodistas españoles que tiene acceso, porque, en fin, él tenía ya un nombre, y quiso entrevistar al ministro de Propaganda Goebbels. Le permitieron que lo entrevistara, pero primero tuvo que prometer que de la entrevista que hiciera él podía hacer las preguntas y las hacía por adelantado. Y él no podría comentar las respuestas, porque, claro, ahí es donde está el hierro, ¿no? Te contesta lo que sea, pero tú, en el comentario de la respuesta que te han dado al hacer el artículo, tú puedes, digamos, tirar por tierra lo que te acaba de decir el entrevistado. Así que, con esa cautela, él hizo la entrevista y, claro, no pudo, lo había prometido, no pudo comentar las respuestas. Lo que sí pudo hacer es dar su opinión sobre el personaje, eso sí, porque a eso no se había comprometido, ¿no? Así es que la opinión de cómo el personaje dice, no le voy a tocar una coma a lo que haya dicho, pero diré enseguida que Goebbels es un tipo ridículo, grotesco, con su gabardinita y su pata torcida, un imbécil, un petrimetre y un pesumido, un tipo impresentable. Lo cual, ya saben la opinión del reportero sobre este tipejo, ¿no? En la guerra civil, ya saben ustedes que los españoles se vieron obligados a tomar partido y ya saben ustedes que fue una guerra patricida, todo esto no lo sabemos de memoria. Lo que casi nunca se dice es que había una tercera España que no estaba en un lado ni en el otro, pero ocurrió la desgracia de que desde el golpe de Estado de los militares, solo tres días después ya se define lo que va a ser el mapa de la España nacional y el mapa de la España republicana, solo en tres días. Con lo cual, a la gente no le dio tiempo a irse a su bando, sino que cada uno le tocó donde le tocó. Si eras de derechas y te había tocado en la España nacional, estaba en tu terreno. Pero, ¿qué pasa si eras de izquierda y te había tocado en la España nacional? O, al contrario. Esa fue la gran tragedia de muchísimos españoles. De esa tercera España que no tuvo más remedio que rápidamente afinar en lo que, por ejemplo, a Manuel Machado le cogió en la España nacional. Y el hombre no tuvo más remedio que ponerse enseguida a hacerle soneto a Franco y poesía a Franco, porque había que cubrirse la espalda, claro. Es decir, que era así. Te podían dar el paseillo, ¿no? Tanto un bando como otro. Chávez Nogales era republicano de hazaña y, por lo tanto, estuvo con la República. Pero, al propio tiempo, era consciente. Él estuvo en Madrid hasta que el Gobierno se fue de Madrid. Y era consciente de las barbaridades que se estaban cometiendo. Y, si no podía denunciarlas abiertamente, desde luego no hacía nada por apoyar ese tipo de cuestión que estaba ocurriendo, ¿no? Así que él se sintió excluido de todo eso y se mantuvo, como digo, fiel a la República, pero él estuvo absolutamente fuera de ese juego y horrorizado por todo lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Cuando ya el Gobierno se marchó de Madrid, él también se marchó y se fue al exilio, porque no tenía tampoco otra salida. Aquí no se podía quedar. Aquí uno tenía que ser o tirio o troyano. Pero de esa tercera España no podía ser como no estuviese muy lejos. Así es que, desgraciadamente, él, que pertenecía a esa tercera España, a la de la lógica, tuvo que largarse por miedo a los sectarios, que no podían consentir que hubiese un hombre libre e independiente. Incluso, antes de irse de Madrid, la agrupación de la prensa lo había expulsado, porque no les parecía… Es decir, allí un periodista tenía que ponerse al servicio de la república más extremista. Y como él no se ponía, pues ya le había parecido que era tibio y, por lo tanto, lo habían expulsado de la agrupación profesional de periodistas, que estaba ya controlada por las checas y por los partidos obreros. Bien, no había quien defendiera la libertad. Él partió a su exilio en París. Y allí, con muy pocos medios, hizo una revista artesanal, Sprint, esta mañana hablamos algo de ella, en la que, a base de entrevistar a la gente que llegaba, siempre había un chorreo de exiliados que iban a parar, como siempre, tradicionalmente, los exiliados españoles iban a parar a Francia. Pues él recababa noticias y con eso, y con lo que sacaba de los periódicos, las noticias más o menos, digamos, contrastadas con las versiones que llevaba la gente, pues con eso él hacía una especie de boletín que se repartía entre los exiliados para darle noticias de España, ¿no? Y también hacía crónicas para los diarios hispanoamericanos que estaban muy interesados también en lo que estaba ocurriendo en España. Es el momento también de A Sangre y Fuego, su libro, es otra gran obra de la literatura española del siglo XX, A Sangre y Fuego, un libro tristísimo, digamos, pero también maravillosamente escrito. Héroes, bestias y mártires de España, ¿no? Lo que estaba ocurriendo en España, la denuncia de lo que está ocurriendo en España. Dice Trapiello, que es el que ha estudiado por alguna extensión, mañana nos hablará de él, dice, su prólogo debería figurar íntegro en todos los manuales de historia, de periodismo y de literatura, como modelo de probidad y de tino, tanto más cuanto que fue concebido en medio del desastre, sin tiempo para componer la figura. Mañana me parece que lo vamos a oír, ese prólogo de labios de Juan Echenorio. Cuando empieza la Guerra Mundial, en el año 39, Chávez está en París. La Guerra Mundial fue una gran sorpresa porque nadie pensaba que los alemanes pudieran atacar Francia, sencillamente porque, aunque tenían un ejército potente, ya se sabía, pero Francia tenía un ejército mucho más potente que Alemania. Francia tenía primero la línea Maginot, que era impenetrable, y luego Francia tenía muchas más tropas, tenía muchos más tanques, mucha más artillería, o sea que Francia tenía un ejército netamente superior al alemán. Sin embargo, en cinco semanas, los alemanes, repitiendo el mismo esquema que hicieron en la Primera Guerra Mundial, que fue entrar por los Países Bajos, en cinco semanas ponen fuera de combate al ejército francés. Eso causó tal impresión en Francia, el verse de pronto así noqueados, que de pronto salió del mismo modo que el francés puede salirle lo más heroico que tiene, como le salió en la época de las guerras napoleónicas, cuando todos los países carcan las monarquías de Europa, intentaron invadir Francia y la invadieron, entre ellos España. El francés tiene ese modo heroico, pero también luego tiene un modo que fue el que demostró aquí, de pronto se derrumbó y cada cual fue a lo suyo, en plan egoísta, sin ningún sentido de la grandeur. Bueno, Chávez, por su formación humanística, lo mismo que la formación humanística, yo creo, de todos los españoles de esa época e incluso de esta, somos más francófilos que anglófilos. Los ingleses siempre han sido los hijos de la Gran Bretaña para nosotros, históricamente. Pero, es decir, siempre hemos admirado a Francia, y hemos hecho bien en admirar a Francia, porque de allí han venido casi todas las luces a partir del siglo XVIII. Tenemos mucho que admirar de Francia y de los franceses. Y, obviamente, Chávez los admiraba. En París él estaba enamorado de la cultura francesa. Y, de pronto, encuentra toda la mezquindad de la que es capaz también aquel pueblo en esas circunstancias, en que la gente, digamos, perdió la vergüenza. Ahora ya se empiezan los propios franceses, empiezan a hacer su propia crítica de aquello. Ahí, recientemente, se publicaron tres libros muy sesudos sobre la colaboración horizontal, que, como ustedes pueden imaginarse, trata de la colaboración que hicieron las francesas con las tropas alemanas de ocupación. Bueno, Chávez detecta eso que está ocurriendo y escribe un libro tristísimo, un libro que es una gran cumbre también de la literatura. Si yo tuviera, es decir, lo mismo que he dicho de la biografía de Belmonte y lo mismo que he dicho de A Sangre y Fuego, el libro La agonía de Francia es un libro agónico, porque él se da cuenta de la bajeza que está viendo a su alrededor y lo sabe expresar maravillosamente, con auténtico dolor. En contraste, otra gran periodista de aquella época, Josefina Carabias, también le cogió todo aquello, lo mismo que a Chávez, le cogió también todo aquello en París. Y cuando comparas un texto con otro, es como la noche y el día. Josefina Carabias admira la bizarría con que los alemanes entran en París y les parece que es lógico que los franceses no salen a aplaudirlos, pero por lo menos los admiran, porque van de bien uniformados. Y de pronto entra uno de aquellos soldados en un café y se pone a tocar el piano. Entonces ya se ve, bueno, es que es un pueblo oculto, es que hemos hecho bien. O sea, de algún modo Francia, perdonen la expresión, que es muy expresiva, pero se abre de patas ante ese pueblo oculto que la ha invadido, olvidando toda su historia, toda su gloria, toda su grander. Bueno, pues todo esto ningún francés lo ha expresado, ninguno, como lo expresa dolorosamente Chávez Nogales en ese libro. Libro que ya digo que para mí de lectura tristísima, pero tan intenso, tan profundo y tan sintiéndolo, ¿no? Dice, le voy a leer un párrafo, que empieza, la tarde del domingo en que murió Francia, para él Francia ha muerto, la Francia que él admira, ¿no? En unas horas plácidas, banales, de un domingo, radiante, Francia, la Francia que creíamos inmortal, se había hundido. Quizá para siempre, entre la indiferencia absoluta de una gran ciudad alegre y confiada, el discurrir perezoso de una muchedumbre endomingada que llenaba los jardincillos del ayuntamiento presenciando con inconsciente curiosidad provinciana el ir y venir de los automóviles oficiales y el ajetreo miserable de cientos de miles de refugiados que buscaban afanosamente dónde comer y dormir aquella noche. No era la inteligencia de las minorías, sino el espíritu de la masa lo que fallaba en Francia. A esta masa francesa se le había destruido estúpidamente su vieja fe en la democracia, la libertad, las virtudes cívicas que la habían sostenido y animado, salvándola de todas las catástrofes. El rebajamiento de las calidades morales del individuo, al verse incorporado a la masa ingente y amorfa, era terrible. Y esto, de algún modo, también nos conecta con el libro que diez años antes había escrito Ortega y Gasset, también publicándolo como se publicaba, como las cosas de Chávez, también por entregas, La rebelión de las masas. Ortega y Gasset, filósofo y pensador que tanta influencia tiene en toda esta generación de españoles, ella señala que las masas lo van a invadir todo y lo van a rebajar todo. Bueno, pues aquí tenemos una demostración en la fantástica prosa de Chávez-Nogales. Claro, cuando los alemanes invaden Francia, los alemanes son gente muy organizada, tienen la Gestapo y el tipo que había dicho que el ministro de propaganda era un tituelo ridículo, obviamente no podía tener mucho por venir en Francia. Así es que Chávez-Nogales tuvo que hacer nuevamente la maleta y salir corriendo e irse a donde van también los españoles cuando tienen que marcharse de Francia, que es a Inglaterra. Se fue a Inglaterra, la familia se vino para España. Él se fue a Inglaterra y allí dirigió una agencia de prensa. Él tenía que estar siempre escribiendo, aparte de que se tenía que ganar la vida, obviamente. Y desde esa agencia de prensa, ya en plena Guerra Mundial, estamos viviendo ya los años de la Guerra Mundial, los bombardeos de Londres, esta mañana vimos aquí fotografías donde él está con fondos de ruinas en Londres, en esa agencia él enviaba a lugares de muchos países, a periódicos de muchos países, sobre todo de Sudamérica, sus libros, perdón, sus reportajes. Prematuramente murió en el año 44, lejos de la familia y de su patria. Curiosamente, una semana después de su fallecimiento, el Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo lo condenó post-mortem a 12 años de cárcel y a la inhabilitación perpetua. Era una especie como la Inquisición, la Inquisición española, ya saben ustedes, que desenterraba muchas veces a los herejes para quemar sus restos, ¿no? Pues muerto Chávez Nogales todavía esa Inquisición moderna todavía lo persigue. Y hasta donde llega mi noticia, él está ahora en una tumba sin nombre. Esta mañana algo comentamos de que, bueno, Pérez Reverte es partidario de que siga la estela de los grandes hombres españoles que suelen estar en tumbas sin nombre o ignoradas, ¿no? Eso ha ocurrido repetidamente, ¿no? Y, pero en fin, también podríamos pensar en la conveniencia, la familia está aquí, de rescatarlo y traerlo que vuelva a Sevilla al Panteón de Hombres Ilustres, que tendría mucho lustre si tuviera los restos de Chávez Nogales, ¿no? Y como colofón, vamos a decir su confesión desnuda. Él dice, mi única y humilde verdad era un odio insuperable a la estupidez y a la crueldad. Pero la estupidez y la crueldad se enseñoreaban de España. Los caldos de cultivo de esa nueva peste nos los sirvieron los laboratorios de Moscú, Roma y Berlín, con las etiquetas de comunismo, fascismo y nacionalsocialismo. De mi pequeña experiencia personal, puedo decir que un hombre como yo, por insignificante que fuese, había contraído méritos suficientes para haber sido fusilado por los unos y por los otros. Méritos suficientes. Aquí está también ese hilo de humor que a veces mete en sus reportajes, ¿no? A Chávez Nogales realmente lo fusilamos con el olvido durante todos estos años, porque su obra despierta desazón en unos y otros. Es una obra de justicia recuperarlo y legarlo a las nuevas generaciones por el enorme escritor que es y porque lo que dice tiene vigencia y actualidad. Nada más. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Juan, un momentito. Quédate un momentito sentado, porque la cita ahí en el patio, la que pasaremos ahora, pero vamos a dar diez minutos de preguntas para que no se queden, aunque luego él subirá. Así es que, ya lo saben, pregunten lo que quieran. Tenemos diez minutitos y luego nos trasladamos al patio para entrar en el mundo de Belmonte, que ya nos ha puesto el capote Juan para entrar en él. A ver, ¿alguna pregunta? Lo que quieran preguntar, sin prejuicios, sin ningún sentido del ridículo. Tenemos por ahí los micrófonos. Adelante. Esta mañana había muchas manos, no, a ver. ¿Por dónde? Arturo, rompe todo el hielo, porque esta mañana la gente era más lanzada, ¿eh? Pero... ¿No? A ver, pues Arturo, rompe todo el hielo. Claro, la pregunta es sencilla. ¿Por qué a todos les es incómodo, Chávez Norales, a unos y a otros? Bueno, lo que él dice, nosotros seguimos muy polarizados, como sabemos, ¿no? Sabemos que cuando tenemos que acudir a alguien que nos cuente la guerra civil, generalmente acudimos a autores extranjeros, ¿no? A estos que se llaman hispanistas, aunque muchos de ellos rechazan ese término, ¿no? ¿Por qué? Porque seguimos de alguna manera polarizados. Parecía que con la transición habíamos superado el tema este, ¿no? Porque la transición había sido, bueno, poner a... Por decirlo de un modo gráfico, en la misma mesa se habían sentado Carrillo y Fraga. Le presentaban a una España y a otra, ¿no? Pero como después hemos empezado a levantar cadáveres y a echarnos de nuevo los cadáveres en cara, pues claro, Chávez Norales resulta incómodo porque cuenta la verdad. Sencillamente cuenta la verdad. No cuenta la verdad de un bando, sino que cuenta la verdad de los dos bandos, sobre todo la miseria de los dos bandos, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido es un autor incómodo. Y por eso, entre otras cosas, tuvo que irse. Pero yo creo que hay que rescatar que Chávez Norales sea el primero que nos devuelve a la realidad histórica de España, porque eso fue lo que ocurrió, ¿no? Y él era una mente lúcida que estaba viendo aquella barbaridad y que íbamos al precipicio, como fuimos. Yo tengo la idea de que, alguna vez lo he escrito, de que el prólogo de A sangre y fuego, del que mañana nos hará una magnífica lectura íntegra, Juan Echanove, es un prólogo que debería ser estudiado en los colegios, como vacuna para muchas cosas, y que un buen profesor con ese prólogo durante un curso da muchísimo de sí. ¿Qué opinas de eso? Hombre, sí, sería muy interesante. Lo que ocurre es que todavía cuando llegan, cuando los colegios normalmente llegan a contar la guerra civil, suelen pasar sobre ella de puntillas. Los únicos que realmente la estudian a su manera son en los colegios vascos y en los catalanes. Los demás realmente sí que pasan de puntillas. Bueno, sí, Franco, que fue un dictador, tal, pero no se estudia, digamos, profundamente. De alguna manera, yo creo que en el corazón de España tenemos claro que ahí se abrió un paréntesis. La guerra civil fue consecuencia, obviamente, de lo que veníamos arrastrando desde el siglo XIX. Se estaba incubando esa serpiente, ¿no? Se abrió un paréntesis de salvajismo en el que unos y otros fueron tirios y troyanos. Lo que dice un amuno antes de morirse de asco ante lo que estaba ocurriendo es absolutamente veraz, cierto y muy directo. Los unos con H y los otros. Y, bueno, pues eso es difícil, claro, de explicar en los colegios. Es mejor cerrar el paréntesis y decir, bueno, después vino la democracia y ahora ya somos todos felices, ¿no? Y compartes la idea de que quizá el prólogo de la sangre y el fuego sea el texto más importante escrito en España sobre la guerra civil. Sí, probablemente, sí. No hay texto que lo resuma mejor ni lo diga más directo. Sí, sí. Uno puede entretenerse en los detalles, ¿no? Pero, claro, él tiene la vivencia de que es un hombre que ha conocido la política de los últimos tiempos, la ha seguido, ¿no? Entonces, él tiene la capacidad de comprensión y la inteligencia para decir, esto es lo que ha ocurrido. Son libros incómodos, evidentemente, ¿no? Son libros incómodos, pero son libros que son unos documentos impresionantes y documentos históricos. Bueno, a ver, ¿alguien se anima? Allí hay manos por allí. ¡Qué bien! Digo, esta mañana, si no, iban a quedar... Aquí, aquí, Jesús. A ver, un momento. Salvador, o allí. Allí, Salvador. Sí. Hola, Juan. Enhorabuena. Muy bien. Gracias. Muy bien. No, te quería volver sobre el tema de la neutralidad, ¿no? Entonces, lo veo casi imposible en un momento de urgencia, en un momento donde el único lenguaje es la violencia, como la guerra civil, ¿no? Y la estupidez y la crueldad son hegemónicas, ¿no? Como tú acabas de decir, ¿no? Entonces, ¿qué neutralidad puede haber en un momento así? Y, por otra parte, quería tu opinión personal. Realmente, en la guerra civil, si podemos medir la estupidez y la crueldad por cantidades, cantidades de muertos, cantidades de asesinatos, hay nivelación entre los dos bandos, hay igualdad, hay más peso de muertos en un sitio o en otro, hay más crueldad en un sitio o en otro. Sobre todo, me refiero a los militares africanistas al inicio de la guerra y a todo el programa que tuvieron durante toda la guerra, como tú sabes. Bueno, hay que tener en cuenta, como líneas generales, en la guerra civil, el único bando que avanza sobre territorio enemigo es el bando nacional, quitando lo de la batalla de Teruel, en que la república consigue durante poco tiempo conquistar una capital de provincia. Pero los únicos que avanzan sobre el bando enemigo son los nacionales. Por lo tanto, claro, los que tienen más capacidad de hacer daño y de fusilar a la gente son los nacionales. Eso es evidente, ¿no? Los que ganan la guerra son también los nacionales. No sabremos ni sabremos nunca lo que habrían hecho los republicanos de haber ganado la guerra. Digo republicanos ya con cierto escepticismo, porque si ustedes se fijan, al final de la guerra, Azaña, que era un republicano insigne, estaba ya orillado por completo. Y ya el Partido Comunista había crecido muchísimo y había impuesto muchas cosas, ¿no? Dicho eso, también hay que pensar que durante aquel terrible verano del 36 se cometieron asesinatos a Mansalva en los dos bandos. A partir del verano del 36 la república tímidamente pudo hacerse un poco con las riendas y detener los asesinatos y las checas, que fueron abundantísimos durante el verano. Después ya se acabaron los tribunales populares en que cuatro indocumentados fusilaban al médico del pueblo, etcétera, ¿no? Eso ya se acabó. En el bando nacional la represión, que también hubo de ese tipo de milicianos derechistas fusilando a cuatro desgraciados porque eran rojos, en el bando nacional digamos que la represión fue una represión de tipo militar, con un entramado judicial, pero el entramado judicial, por menos que hubiera hecho, ya te condenaban a muerte, ¿no? O simplemente, bueno, te condonaban la condena, pero te podías tirar veinte años picando piedra en una cantera, ¿no? Es decir que si ponemos en una balanza, en un plato de la balanza, los muertos, digamos, indebidos, por decirlo así, no muertos en el frente, de un bando y de otro, evidentemente, hay muchos más muertos en el bando nacional, pero tengamos en cuenta las características del tema, ¿no? Es decir que el bando nacional es el que avanza y al final se queda con toda España. Entonces, claro, tiene mucha más capacidad de represión que el otro, pero si el otro hubiese avanzado, ¿no habrían también fusilado a mansalva a los nacionales que se hubiesen significado como tales en el bando rebelde? Pues probablemente sí, ¿no? Eso es ya hacer historia ficción. Bueno, un par de preguntas más que estaban allí. Estamos todavía a tiempo. No, simplemente decirle que Chávez Nogales, algunos profesores de Instituto de Historia de esta ciudad, los seguimos manteniendo vivos porque los seguimos usando como texto para nuestros alumnos y la prueba de que tiene vigencia es que todavía hoy, a los adolescentes de esta ciudad del 2017, cuando su profesor de historia, y somos muchos los que los hacemos, les leemos el prólogo de A sangre y fuego, se siguen emocionando. Bueno, realmente es emocionante y yo aplaudo, yo también he sido profesor de instituto, aplaudo que lo estéis incorporando a las clases de historia. Aplaudiría más si además lo estuvieseis incorporando a las clases de literatura. Es decir, porque realmente no hay que perder de vista que no es solo lo que dice una mente libre y franca como la suya, es también que es un gran escritor, que no olvidemos nunca ese otro detalle. Y una curiosidad porque no puedo evitar, leyendo a Chávez Nogales, que me recuerde mucho a Estefan Svait, ¿se conocieron ellos? No, que yo sepa directamente no, pero obviamente yo antes cuando mencionaba que él hace la mejor biografía, sin lugar a dudas, no del siglo XX, sino la mejor biografía que se ha hecho en España. En España no somos muy dados al género biográfico, pero obviamente él era una persona culta y Estefan Svait estaba traducido al español, es decir, que de algún modo funcionaba bien en España. Así que yo creo que sí, que él debía conocer su obra, si no a la persona, a la obra. Gracias. A ver, una pregunta más allí. Buenas tardes. Llevo todo el rato insistiendo en que Chávez Nogales buscaba la verdad en la noticia. ¿Había alguna manera actualmente de buscar un medio o una forma de informarse de la misma manera? ¿Algo que recomendase usted? ¿Alguien que buscase siempre la verdad? La verdad es que estamos muy necesitados de un Chávez Nogales, eso es muy cierto. Pero yo no tengo personalmente el conocimiento de ningún periodista en ejercicio que pudiésemos comparar en cuanto a verdad y a falta de compromiso, digamos, con los poderes fácticos como Chávez Nogales, ¿no? Bueno, si se me permite, yo sé que a él no le va a gustar, pero aquí el único que canta las verdades del barquero ahora o de los muy pocos, lo tenemos aquí sentado en primera, es cierto, es cierto. El único que canta las verdades del barquero, aquí todo el mundo depende de un periódico, de otro y tal, ¿no? Y se tiene que casar con alguien, ¿no? Chávez Nogales no es que no se casara, es decir, él tenía claro y sus lectores tenían claro que él era un liberal republicano y hazañista, es decir, que eso él lo tenía claro y no lo ocultaba, ¿no? Pero él iba sobre todo con la verdad por delante, no solo con su verdad, sino contándonos cómo eran las cosas para que cada cual, que es lo que debe hacer un buen reportero, cada cual saque, esto es lo que yo pienso, pero esto es lo que yo he visto y ahora usted saca las consecuencias. No, realmente, que yo sepa, ¿no? Pero, en fin, ojalá me equivoque, ¿no? Al menos nos queda el consuelo de que tenemos un ejemplo, tenemos un maestro, ¿no? Para los que se están formando como periodistas y para los periodistas. Él decía que ya hablar en público o escribir para el público, eso ya era una petulancia, era subir la voz por encima de los demás, esto lo tiene el escrito, lo tiene dicho. Por lo tanto, había que contar y había que reseñar y había que informar, la obsesión de informar a la gente era ya que hablo y que escribo, eso ya es petulante ante los demás, pues algo tengo que enseñar para que los demás conozcan, ¿no? Fíjense ustedes ahora que nos cuentan que parece que nos están, esto está pasando, esto está pasando, pero lo estamos entendiendo, nos lo están explicando, perdón por la inclusión. A ver, una pregunta más, que había ahí una mano levantada, aquí, allí, a ver, un momentito que le acercamos el micrófono y luego pasamos al patio, creo que por allí se lo pueden hacer. Bueno, pues ponte en pie si quieres. Pero, eso vamos ahora. Sí, bueno, ahí, sí, es una buena pregunta. Gracias. Bueno, casi la puedo contestar con una cita de Tolstoy, el gran novelista ruso. Tolstoy dice, describe tu aldea y estarás describiendo el mundo. Chávez Nogales escribe la biografía de Belmonte, pero no es solo la biografía de Belmonte. La biografía de Belmonte es la biografía de la época de Belmonte, de la ciudad de Belmonte, del mundo de los toros y la biografía del alma humana. Todo eso se abarca en esa biografía. Una biografía realmente buena, como él la hace, insuperable, abarca todas esas cosas. No es necesariamente la biografía que escribe un aficionado estupendo a los toros, de estos que no se pierde una tarde, no. Aunque él tenía conocimiento, obviamente, de Belmonte y de partía con él. Esta mañana, comentándolo con su hija, Belmonte, de vez en cuando, cuando lo visitaba, se le preparaba, como buen torero, la tapa que tomaba era jamón. Jamón mismo, ¿no? Es decir, que tiene un conocimiento directo del personaje. Pero es que no hace la biografía solo del personaje. La biografía, como con ondas concéntricas, va haciendo la biografía del ambiente del personaje, de los toros, de la época, de Sevilla y también de la condición humana. Esa es la grandeza que tiene ese libro. Por eso digo que, aunque se perdiera el resto de la obra de Chávez Nogales, ya solo por ese libro, ya pertenece, tiene un puesto en el mundo de la literatura. Y ahora vamos a disfrutar con todo lo que decía. Una más, que va a ser la de usted, y ya está. Sí, yo, gracias primero por su charla. Y quería preguntar, porque no he escuchado sobre el libro, el maestro Juan Martínez, que estaba ahí. Yo confieso que es el único que he leído de Chávez Nogales, intentaré leerlo además. Sí, sí, sí. Y me pareció al leerlo que parecía como una novela picaresca. ¿Es posible que todo que cuenta ahí por vida sea real? Bueno, ese quizás sea el libro más enigmático, no solo de la obra de Chávez Nogales, sino de la literatura moderna española. Porque Chávez Nogales estaba muy interesado, no solo en lo que ocurrió en Rusia en la Revolución. Después, él hizo un libro, que yo no quería ser premioso, hizo un libro en París con entrevistas de gente que, marginada, había escapado de la Revolución, aristócrata, etc. Y el ministro también de la Duma, durante la época esta, antes de que diera el golpe de Estado Lenin. Toda esa gente él la encontró ya muchas veces, muchos de ellos ya pobremente instalados en París, y le hizo entrevistas. Un libro fantástico sobre eso, ¿no? Y entre la gente a la que entrevistó estaba este bailarín, pero cuando vemos el libro, realmente no sabemos qué parte, él encontró ahí una auténtica mina. Porque el bailarín estuvo en Rusia y le pasó todo eso, ¿no? Estuvo en Rusia, se había refugiado en Rusia porque sabía que daban buenas propinas, que allí había mucha riqueza. Claro, no tenía ni idea, era un analfabeto, no tenía ni idea de lo que se iba a encontrar en Rusia. Se encontró la Revolución. Rusia muy grande. Cuando huía de una ciudad a otra, que le habían dicho que estaba más tranquila, la Revolución lo seguía sigilosamente y a los dos días de llegar ya había allí también desórdenes, ¿no? Entonces, ese libro es enigmático porque no sabemos lo que hay de Chávez Nogales. Bueno, sabemos, él es un libro delicioso. Es también, se puede leer como una novela picaresca, el género picaresco, que, bueno, Chávez Nogales obviamente lo conoce como español y como persona culta que es, ¿no? Pero digamos que él encontró ahí esa mina. La mina debe encontrar una persona de, digamos, de conocimientos virginales porque el ruso, digo, el bailarín este flamenco que era de Burgos, no se había enterado de lo que pasaba en Rusia. Él solo sabía que cuando llega a San Petersburgo, que era una ciudad que él sabía que había, bueno, se llamaba Petrogrado, que había grandes palacios, lo primero que hace al bajarse del tren es encontrarse a un policía clavado con una bañoneta en la puerta. Entonces dice, bueno, ¿dónde he caído? Pero él no sabe, realmente él sabe que allí hay una revolución, hay una guerra, pero no sabe lo que son los bandos ni lo que está ocurriendo. De eso él realmente no se entera. Ahora, Chávez Nogales, que sí se ha enterado bien de todo lo que ocurrió en la revolución, va cogiendo de ese elemento virginal que es este hombre, este analfabeto, y le va cogiendo toda la información y entonces, claro, nos da una plasticidad. No los grandes hechos, los grandes hechos todos los conocemos, libros de historia que ponen los grandes hechos, pero el hecho menudo, lo que está pasando en un sitio o en otro, cómo se la arreglan los artistas, él está en un ambiente de artistas, ¿no? Cómo, en fin, los cabarets han decaído y cómo están malviviendo a lo mejor una pensión 18, metidos de mala manera, a él, en una ocasión el hombre va lo más decente que puede vestido, ¿no? No se ha dado cuenta todavía que es peligroso ir decentemente vestido en Rusia. En una ocasión lo cogen unos milicianos y le dicen, tú eres un señorito de Italia, y ayer los señoritos los fusilan. Y el hombre dice, señorito yo, y tiene la chispa de ingenio de enseñar, de tocar las castañuelas, se le había formado un callo gigantesco en la palma de la mano, y dice, mira, está la mano de un obrero. Entonces, ahí tenía el pasaporte para que no le dieran pasaporte, ¿no? Entonces, como digo, es un libro extrañísimo, es un gran libro, sin duda alguna, ¿no? Un libro extrañísimo que yo, en mi último libro que escribí sobre la Revolución Francesa, he sacado a decir, cada vez que había que salir de pasajes un tanto inhóspitos de lo que ocurrió allí, yo echaba la mano de Chávez Nogales y con toda facilidad me sacaba haciendo alguna anécdota del libro, que el libro tiene una anécdota impresionante, ¿no? Y la última y con mayor enseñanza, hacia el final del libro, cuando este hombre ya está consiguiendo escaparse de Rusia y se encuentra con un francés que ha sido partidario entusiasta de la Revolución, se lo encuentra en un puerto allí, dormitando medio como un mendigo, y le dice, bueno, ¿y a dónde vas? Dice, no, me vuelvo a Francia, ¿no? Si te vuelves a Francia, con todo lo que ha hecho aquí, me da igual, que me fusilen si quiere, pero todo menos me quedarme aquí, ¿no? Es decir, que esto es patético, ¿no? Entonces, pues, ese es otro de los grandes libros de Chávez Nogales. Ahora, un libro inclasificable. Bien, pues ya sí que terminamos. Tienen preferencia, porque ya oigo la gente que está a la cola para entrar en el patio, pero ustedes que han venido más temprano tienen preferencia y ahora abrirán para acceder al patio donde nos encontramos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.